Mitos populares, historias aterradoras, falsos rumores, en definitiva, esas leyendas urbanas que nos hicieron creer. Ten cuidado que viene el hombre del saco para dormir. Yo no lo he visto, no he tenido el placer, así que no sé. El hombre del saco nos daba mucho miedo, pero no era el único. Cusa para que me durmiera, que si no por la noche salía el monstruo del armario y me llevaba a donde fuera estilo Monstruos S.A. la película. Seguro que dormir no era más fácil si pensábamos que en nuestro armario había uno de esos monstruos. Como tampoco era sencillo ir por la carretera de noche a la espera de escuchar la terrorífica frase. En esa curva morí yo. Que nos ponía los pelos de punta con solo pensarlo. Pararían a una chica con camisón blanco haciendo auto-stop en una oscura carretera. Pues no. No. ¿Y quién no ha oído hablar alguna vez del congelado Walt Disney? ¿Cómo está congelado cuando lo descongelas? Eso no sobrevive. Una de las leyendas más extendidas por el planeta, el creador de Mickey Mouse, congelado para sanar su pulmón del cáncer una vez hubiera avanzado la ciencia. Eso se ha oído, pero vamos, lo creo que es una tontería. ¿Y qué me dicen de esa tortura de achicharrarnos en la playa por esperar dos horas después de habernos comido el bocadillo de tortilla? Sí, muchas o tres o cuatro. Sí, 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 sí. Por supuesto, hasta que ya he dicho no puedo más y me baño. Sí, sí, siempre. Para no tener un corte de digestión. Mi madre siempre me lo dice y yo me meto, en cuanto acabo de comer me meto y no, no me ha pasado nunca nada, aquí sigo. Y cuidado cuando pasen cerca de una alcantarilla. A mí me decían que era que la gente compraba una lagartija o un bichito muy mono y que cuando se hacían más grandes los padres lo tiraban por el desagüe y que por eso están luego los cocodrilos en las alcantarillas. Historias exageradas, distorsionadas o mezcladas con datos ficticios, difundidas como verdaderas y que no hace mucho tiempo nos quitaron el sueño a más de uno. ¿Datito?